¿Qué es la relación entre Chile y China? Las relaciones entre Chile y China están en un muy buen pie, es nuestro principal socio comercial, y todo el comercio indica gran dinamismo, y grandes proyecciones de que esto continuará de la misma forma para adelante. Lo que es importante ahora es poder diversificar este comercio, y también poder fomentar actividades como la inversión y el turismo, y eso me parece que es el gran desafío para esta próxima etapa. Yo creo que en materia de las exportaciones, lo que es muy importante es pasar de exportar cobre y celulosa a exportar productos con mayor valor agregado. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en septiembre viene la exposición Sabores de Chile, que va a estar en Shanghái los primeros días de septiembre, y esperamos ahí poder mostrar nuestros vinos, nuestros mariscos, nuestras frutas, y darle un gran impulso a todo eso. Yo creo que ese es un frente al cual yo lo voy a destinar mucha atención. Espero también tener reuniones con empresas chinas para explorar la posibilidad de mayores inversiones acá. Yo creo que en Chile todo el tema de energía, por ejemplo, es un tema que tiene grandes urgencias. En China se han desarrollado todo tipo de alternativas de energía renovable, y yo creo que ahí hay un frente muy importante. Todo lo que es energía eólica, por ejemplo, es algo que ha tenido un gran impulso en Chile, en China, y algo que nos hace mucha falta acá. Yo creo que es importante hacer más expedito todo el tema visas, de manera que esto se facilite, eso por una parte. Por otra, yo creo que puede ser importante promover mayores intercambios a nivel de juventud y a nivel de estudiantes. Yo mencioné estos programas como de pasantías de jóvenes, que lo tenemos con Nueva Zelanda, por ejemplo. Yo creo que podríamos hacer algo parecido con China. Que nuestros jóvenes puedan ir a China, puedan trabajar allá, y puedan también aprender el idioma. Yo creo que es algo muy valioso. También a nivel de programas de posgrado, yo creo que hay un gran potencial. Mencioné el caso del MBA Global del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que es un programa muy de punta, muy exigente, que tiene estupendos estudiantes. Ellos tienen interés en que parte de los estudios de ese programa se realicen en China. Yo creo que esas son algunas de las ideas que están sobre la mesa. Yo creo que acá hay varios temas. Un tema es poner proyectos atractivos sobre la mesa. Y yo creo que, como digo, el área de infraestructura, el área de energía, el área de innovación. Son tres áreas en las cuales Chile tiene grandes urgencias y en las cuales nuestros amigos chinos pueden participar y nos pueden colaborar. El otro tema, insisto, creo yo, es el tema de facilitar la visita, por el lado que va por el lado de las visas, de que sea más fácil venir a Chile y que los empresarios puedan venir sin mayores dificultades. De manera que yo creo que hay dos frentes que podemos trabajar. Yo creo mucho en la diplomacia parlamentaria. Yo sé que numerosos parlamentarios han visitado China. Yo espero que esto siga ocurriendo. Yo he solicitado audiencia con diversos integrantes del Congreso, del Senado y de la Cámara. Les espero transmitir esta inquietud mía. Yo sé que el tema de China genera gran interés en el Parlamento y espero contar con todo el apoyo, tanto de senadores como de diputados. Esta es la principal reunión que tiene nuestra institución en el año, en nuestra Asamblea Anual. Y en esta oportunidad cumplimos 17 años desde la construcción de la Cámara. Fue una reunión bastante interesante con exposiciones del embajador Yang Xiaming y del nuevo embajador de Chile en China, don Jorge Jainé. Ambos realizaron aportes que nos van a ser muy útiles en nuestro trabajo este año. Lo más importante de esta relación bilateral es la diversificación de la exportación de productos. Nosotros tenemos que entrar a reemplazar la gran incidencia que tiene el cobre en las exportaciones chilenas. Lo más importante de la asociatividad es decir, productores medianos o pequeños que pretendan exportar a China solos es muy difícil que lo hagan por un problema de volumen, de control de calidad, de estandarización de productos. Y por lo tanto nosotros estamos incentivando la asociatividad entre las distintas empresas para que unidos realicen exportaciones a China. Nosotros el año pasado constituimos la Fundación de Amistad Chile-China destinada exclusivamente a un acercamiento cultural entre ambos países. Porque la Cámara como tal se ha preocupado de los negocios, las inversiones y todo lo que sea relación comercial. Y esta nueva fundación va a tener como objetivo principal un contacto más personal entre chinos y chilenos. El Congreso ha realizado una labor muy importante en aprobar con rapidez todos los tratados y convenios que hemos firmado con China. Y realiza además una labor importante de acercamiento con sus pares en China. Continuamente parlamentarios chilenos están viajando a China y chinos a Chile y eso produce un mayor acercamiento y conocimiento entre ambos pueblos.